¿Qué es lo que ha hecho Juan Guaidó? A la par de la impaciencia y de la desesperación de mucha gente. Aquí todo el mundo creía, mucha gente creía que el día que iba a entrar la ayuda humanitaria, que era el 23 de febrero, ese día se iba a Maduro, ese día se acababa la usurpación, entraba Juan Guaidó Triunfante a Caracas, como si fuera Simón Bolívar, y resolvía todos los problemas del país. Y no ocurrió, eso fracasó, hay que reconocer que eso fue un fracaso por distintas razones, cada quien además ha asumido la responsabilidad de que se puso demasiado énfasis en eso, y no se tomó en cuenta que lo que estaba del otro lado no era un gobierno, una dictadura normal, una dictadura como la de Pinochet o la de Franco o la de Pérez Jiménez, sino una narcodictadura, una dictadura formada por personas delincuentes. Y además quienes reprimieron, quienes impidieron que entrara la ayuda humanitaria, quienes incendiaron las gandolas donde venía eso, no fue la Guardia Nacional, ni fue la Fuerza Armada Venezolana, nadie la fue, fueron colectivos, fueron delincuentes contratados por el gobierno, y prácticamente ahora quienes llevan todo el peso de la seguridad, entre comillas, del país, son estos grupos armados, estos grupos delictivos. Entonces, para resumir, yo creo que la ruta que ha ido trazando y que ha trazado Juan Guaidó, el apoyo que ha logrado, el apoyo internacional que ha logrado, más de 53 o 55 países que lo apoyan y lo reconocen, el apoyo de los organismos internacionales, es una cosa que nunca, es decir, es inédita, ni siquiera contra la dictadura cubana se ha producido nunca, que es una dictadura mucho más cruel y mucho más sangrienta, y ha durado mucho más tiempo, nunca se produjo, hasta el día de hoy, esa coalición internacional que ha habido en contra de la dictadura de Maduro, contra el gobierno usurpador de Maduro. Yo no creo que haya un estancamiento, yo creo que la Asamblea, él es presidente de la Asamblea Nacional, no olvidemos eso, como presidente de la Asamblea Nacional se han ido trazando caminos, por ejemplo, hoy creo, ayer, hoy, ya se estableció más o menos un cronograma electoral, como sería en caso de que hubiese una elección, una elección legítima, no las elecciones que hemos visto fraudulentas, cuánto tiempo se llevaría el organizar todo el esquema para que sean verdaderamente unas elecciones transparentes, bueno, están trabajando, están haciendo cosas, ahora, no olvidemos que del otro lado, ¿qué es lo que hay? Lo que te acabo de decir es si represión, uno de los temas más importantes, había muchísima confianza por parte del apoyo que ha tenido Guaidó de los Estados Unidos y de otros países, de que iba a haber un quiebre en el sector militar, no lo ha habido. Ahora, uno se pregunta, yo no soy experta en el sector militar, nunca he sido experta en eso, pero yo creo que salta a la vista cuáles son las razones. Primero, un sector militar, la Fuerza Armada venezolana está desmoralizada, está dividida, unos están enchufados, otros están asustados, otros están aterrorizados. Acaba de salir una noticia de que no oficiales de alto rango, pero soldados y oficiales de menor rango, funcionarios o militares de menor rango se han ido escapando hacia Brasil, desertan y se van a Brasil. Y lo dimos el 23 de febrero cuando cruzaban. Bueno, esos eran quizás menos, pero ha seguido ocurriendo por goteo, porque ellos están pasando por los mismos problemas que el resto de la población, hambre, sufrieron. Yo siempre pienso, ¿qué hacen los militares que viven en el Zulia, por ejemplo? ¿Qué piensan los militares que viven en el Zulia, los policías que viven en el Zulia, que quizás el Estado más atropellado, más agredido, más, más, es decir, con el que ha sido peor tratado por este gobierno, como si le tuvieran odio a los zulianos? Es decir, ¿qué piensa la gente que está allí? ¿Cómo pueden soportar esa situación sin reaccionar? ¿Por qué se diferencia y qué la aconsejaría? Del pasado y del presente. ¿Por qué se diferencia de esos políticos del pasado y del presente y qué la aconsejaría? Mira, yo lo que creo, bueno, yo la verdad es que no me siento en condiciones de aconsejarle nada. Yo le creo que lo único que le aconsejaría es que no cambie, que quede así. Es decir, que no se, que no se, una de las tragedias de los políticos es que no saben, es decir, permiten que se les endiose. Entonces, a los políticos cuando están en una posición importante, los rodean una cantidad de adulantes, de personas que le dicen, tú eres una maravilla, tú eres lo mejor del mundo, la persona más inteligente, y pierden muchas veces las perspectivas, pierden la, no saben dónde están parados, creen, se creen todo lo que les dicen. Yo lo único que le aconsejaría, porque yo estuve muchos años en política y sé cómo son las cosas, es que siempre sepa distinguir entre sus verdaderos amigos y los amigos del cargo o de la posición, que no cambie. Es decir, que no cambie, que no deje de ser la persona sencilla, la persona clara, madura, directa, que le llegue a la gente, que sí que ahorita, así que no cambie, que sea así. Yo no creo que fue un acierto, creo que no fue un acierto. ¿Por qué no? Porque muchos militares dirán, bueno, ¿qué significa la amnistía? Tú cometiste un delito y te dan una amnistía, o sea, te perdonan. Y muchos habrán dicho, bueno, ¿por qué a mí me van a amnistiar si yo no soy un delincuente? Yo no robé, yo no maté, sí, ¿por qué necesito que me den una amnistía? Quizás el nombre estuvo mal, es decir, el título de la ley o el concepto de la ley estuvo mal evaluado, no debió haber sido así y creo que debe ser rectificado. ¿Y en lugar de que debe haber sido una ley de garantías tal vez? De garantías de que no iban a ser despedidos, de que no se les iban a obstaculizar sus ascensos, si se los merecían. Es decir, una ley de que no se iba a perseguir o no se iba a usar represalias contra personas que de alguna manera hubieran estado en cargos militares o en cargos importantes con este régimen. Bueno, mira, soviable en el sentido de que el hecho de que Juan Guaidó sea presidente de la Asamblea Nacional, el hecho de que se haya juramentado como presidente interino de la República, el hecho de que se haya organizado la ayuda humanitaria aunque ella haya fracasado, el hecho de que se hayan nombrado representantes diplomáticos de Juan Guaidó, o sea, del gobierno reconocido por un montón de países. Por cierto, mi sobrina es la embajadora de Juan Guaidó en Argentina y ella, bueno, es reconocida por el gobierno de Argentina, el presidente Macri la recibió, no fue la única. Pero se dejaron así ya en la Organización de Estados Americanos. Sí, está Gustavo Tarres en la OEA también, fue expulsado la usurpadora del asiento de Venezuela y llegó Gustavo Tarres. El Bequio, que es el embajador ante los Estados Unidos, es reconocido como tal. Es decir, yo creo que sí que las decisiones de la Asamblea, así que lo que no ha logrado la Asamblea es que Maduro se vaya. Eso es lo que no ha logrado. No ha logrado que los militares decidan, bueno, quitarle el apoyo, el respaldo. No ha logrado esas cosas, es decir, no ha logrado que aquí entre la ayuda humanitaria, es decir, que esto no se roben la ayuda humanitaria y se la traten como si fuera de ellos. La Cruz Roja venezolana, no la Cruz Roja Internacional. Es decir, hay muchas cosas, pero si tú comparas la situación hoy, de hoy, con la situación de antes del 23 de enero de 1900, de este año de 2019, yo siempre digo que el 31 de diciembre, nosotros desde hace varios años, mi familia no despide el año, es decir, no, perdón, no recibe el año en las 12 de la noche, despide el año a mediodía, porque hay niños en mi familia por la inseguridad, nadie quiere salir de noche, entonces hacemos un almuerzo el 31 de diciembre a las 2 de la tarde, nos almorzamos, nos abarazamos y a las 7 de la noche nos vamos a ir para su casa. Este año nadie dijo en mi casa feliz año, nadie, todos, yo creo que todos dijimos que el año que viene no sea peor, ahora, por supuesto que este año no ha sido peor, ha sido peor en qué sentido, no sea mejor, no se ha resuelto, hay un problema del apagón, puede ser que se repita en cualquier momento, ha habido todos los problemas de hiperinflación, hambre, miseria, ya se sabe por cuánto va el dólar y cómo lo que cuestan los alimentos, pero desde el punto de vista político, de esperanzas, de que aquí puede haber un cambio, estamos muchísimo mejor que hace 5 meses. ¿Y esa esperanza cómo se mantiene viva? Porque siempre está el temor de que se desinfle y hemos vivido situaciones parecidas en el pasado, por ejemplo en 2017. La esperanza se mantiene viva solamente si hay paciencia y confianza, yo creo que tenemos que tener paciencia y confianza, la gente dice, pero ¿cómo? Si tenemos 20 años, ¿cuántos más nos van a pedir? Bueno, si hemos aguantado 20 años, tenemos que seguir aguantando hasta tanto esto se consolide. Nunca habíamos tenido una oportunidad mejor que esta, y si la desperdiciamos con odios interinos, que esa es una de las cosas que también me gustaría recalcar. Yo creo que quien, justamente antes del 23 de enero de este año, del 2019, uno encontraba una posición totalmente dividida, atomizada, enfrentados unos contra otros, una cantidad de egos chocando unos con otros, y bueno, yo creo que quien logró ponerle fin, no ponerle fin, pero por lo menos neutralizar esa situación fue Juan Guaidó, y yo espero que eso continúe. Es decir, aquí el que ha logrado verdaderamente neutralizar esa cantidad de egos en conflicto ha sido él, y no porque es un mago, sino precisamente por la popularidad que rodea su figura, pues hay una especie de guaidomanía, o sea, donde llega es un fenómeno, a donde llega hay una especie de fervor popular, Y aquí lo atribuye usted, ¿a qué atribuye...? Lo atribuye precisamente, primero, a que la gente guarda grandes esperanzas en un cambio, y la manera de Juan Guaidó de conectarse con la gente. Es decir, una manera, es como, él es una persona sencilla, él no pretende ser un líder apoteósico, grandilocuente, no, no, es una persona sencilla, directa, y eso le llega a la gente. No es, por supuesto, ni lo comparen remotamente con Chávez. Nada de ser ese señor que era Chávez, que es atrabiliario, entonces, no, no, él es una persona sencilla, directa, que le llega a la gente de una manera sentimental, sin pasiones desbordadas, sin locuras, sobre todo sin dogmas, que es lo peor. El problema, mira, eso no hay que ir a Sudán, hay que ir al 23 de enero de 1958. Todo el mundo atribuye, ¿no?, que Pérez Jiménez se fue porque la Junta Patriótica, pero la Junta Patriótica cumplió una función que fue convocar el verdadero, la huelga nacional de los días 21 y 22 de enero. Por supuesto, la huelga se cumplió allí, pero allí participaron empresarios, sindicatos, es decir, fue una cuestión general de que la huelga se cumpliera, pero si los militares no le quitan la alfombra, o sea, el piso a Pérez Jiménez, Pérez Jiménez no se hubiera ido. Y si Pérez Jiménez no hubiera decidido irse sin un baño de sangre en el país, se hubiera quedado y hubiera, con el grupo que lo respaldaba, hubiese ocurrido un baño de sangre y el 23 de enero no hubiese sido lo que fue. Entonces, tú no tienes que ir a Sudán, tú tienes que ir al mismo lo que pasó en Venezuela, o sea, aquí fueron los militares, pero los militares de esa época no son estos militares. Eso era una cosa cohesionada, donde escogieron al militar de mayor rango en el momento, que no era nada político, que se llamaba Wolfgang Larrazábal, no era un político, además nadie, mucha gente ni sabía quién era Wolfgang Larrazábal. Él era un contraalmirante, o vicealmirante, creo que era ya, pero absolutamente fuera, o sea, no estaba como en el tapete de los líderes militares, y sin embargo apareció y fue una gran sorpresa, y bueno, y Pérez Jiménez se fue. Pero estos militares de hoy, que como te dije antes, están enchufados, aterrorizados, divididos, desmoralizados, no son esos militares entonces. Entonces, lograr que se pongan de acuerdo, ¿cuántos están presos? Hay que ver la cantidad de oficiales que están presos, inclusive oficiales de alto rango, presos y además presos en las peores condiciones, torturados. Yo creo que a los que peor tratan es a los militares, que de alguna manera ni siquiera se alzaron, pero los acusan de conspiradores. Bueno, creo, yo no la evalúo antes de este momento, la evalué muy mal hasta enero. ¿Por qué razón? Porque hay cuántos grupos parlamentarios había de oposición. Es decir, había cuatro, creo, cuatro grupos de oposición, el de María Corina, el de no sé quién. Bueno, yo la verdad es que ya a mí me molestaba un poco enterarme de cuáles eran, pero me parecía horrible que precisamente si estás tratando de enfrentarte a un régimen como este y tratando de desalojarlo, ¿cómo es posible que la oposición estuviera fragmentada en tantos grupos? Entonces lo evaluaba fatalmente, me parecía horrible. Y además, te confieso que ni me interesaba lo que pasaba en la Asamblea Nacional. Eso sí la defendía. De todos estos tuiteros, estos, lo que llaman los managers de tribuna, toda esa gente, sí la defendía porque creía que era la única institución legítima que había en el país. Eso sí era que nadie me podía sacar de esa idea. Ahora, creo que ha habido un cambio, porque precisamente por lo que te decía antes, porque creo que Juan Guaidó logró neutralizar esas confrontaciones, no del todo, porque ahí todavía quedan algunos que se invocan el artículo 187, que no sé qué, que tú sabes que todo eso son pullas para Juan Guaidó, con diciendo que él no lo está haciendo bien, que como no lo pueden hacer de una manera directa, tratan por los flancos, de herido por los flancos. Y la verdad es que en ese sentido, por supuesto que no los apoyo, pero en conjunto creo que lo que ha hecho la Asamblea Nacional desde el momento en que eligió presidente Juan Guaidó hasta hoy, ha sido correcto. Ahora, ¿qué pretende esta gente que dice que hay que invocar el 187? Que nos vengan a, que venga una misión militar a invadirnos. ¿Tú crees que algún país del mundo va a poner en su constitución un artículo que diga acepto que venga otro país o vengan otros países a invadirme? Eso no es absurdo. Entonces, ese artículo no es para eso. Así que todo, y lo dije y lo repito, el que invoca, el que dice que Juan Guaidó y que la Asamblea tienen que aplicar el artículo 187, lo hacen o por ignorancia o por maldad. Porque para empezar, vamos a suponer que sí, pero aquí deciden, sí, que por favor vengan el ejército de los Estados Unidos a ayudarnos. Muy bien, y el ejército de los Estados Unidos es un país, que es un país donde hay una democracia, donde hay un congreso que tiene que autorizar al presidente Trump para que entonces venga el ejército de los Estados Unidos a invadir a Venezuela. Y lo mismo con el de Colombia, el de Brasil o el que sea. Es decir, eso no es así. Y ojalá que nunca ocurra. Cada vez más se habla de negociación. Ahora, ¿con quién se negocia? ¿Con quién se negocia? Con estos señores que están en la usurpación, que son el actual gobierno usurpador. Tú no vas a negociar. ¿Con quién vas a negociar? ¿En todas las guerras que ha habido, en todas las situaciones de conflicto, en los más sangrientos, en los más terribles? Al final existe una negociación. Se sientan las partes en conflicto y se sientan a conversar para ver cómo llega a un acuerdo y cómo se resuelven las cosas. Yo creo que, y así me digan, que al chavismo tú no lo puedes borrar del mapa. Aún cuando tenga el 10%, el 15%, no sé cuánto es que tienen en las encuestas, pero existen. Y el que pretende que tú los vas a borrar del mapa, que los vas a acabar, que los vas a liquidar, está muy equivocado. Así no vamos a llegar nunca a una solución. Yo, hay un detalle que lo leí hoy en alguna, en alguna, algo en internet, de que Juan Guaidó, hay tres disidentes, creo, zulianos, o dos o tres disidentes zulianos en la asamblea. O parlamentarios. O parlamentarios zulianos. Sí. Y Juan Guaidó fue y le dio las manos y los invitó. Mira, yo creo que esa es la actitud. La gente que se va del chavismo, por supuesto, hay unos y otros, hay de uno y otro. La gente que se va del chavismo, aunque sea ahorita, tú no puedes tampoco patearlo, tú tienes que de alguna manera recibirlo. Porque ellos existen, ellos existen. Ahora, tú dices, bueno, pero los vamos a dejar que se vayan sin que paguen por sus culpas. Yo creo que es muy importante distinguir entre justicia y venganza. Yo creo que hay que aplicar justicia, pero no el espíritu, esas ansias de venganza que hay en mucha gente. Vamos a vengarnos porque ellos nos hicieron sufrir. No, la venganza no es justicia. Entonces, yo creo que hay que aplicar la justicia y no la venganza. A mí, por ejemplo, me molesta, mira, con la doctora Luisa Ortega, que fue, sin duda alguna, cómplice de muchas de las cosas que sucedieron aquí, la exfiscal. La gente, mucha gente la odia, que es como esa bicha. Yo no, porque está bien, ella llegó un momento en que ella decidió romper con ese pasado. Y bueno, vamos a aceptarla. Es decir, ella en algún momento habrá que pedirle cuentas por las cosas que hizo durante su momento en que perteneció al gobierno y estuvo de acuerdo con el gobierno chavista. Pero en estos momentos yo por lo menos no estoy contra ella. Ni acepto que la ataquen de la manera, a veces, muy despiadada como lo hace.